Muy buenos días amigos del portal, a continuación les presentaré el reporte del clima para el estado de Veracruz y comenzando en la zona norte en Pánuco, 32 grados la máxima, 23 grados la mínima, se espera que esté despejado y que haya bastante sol en Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 13 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias en Veracruz, Puerto, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima y se esperan lluvias en Orizaba, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima y se espera que esté nublado y en la región de los Tuxtlas, 28 grados la máxima, 22 grados la mínima y se esperan lluvias esto fue todo en el estado del tiempo, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima